El marco legal en España permite que un coche pueda seguir circulando tras ser modificado con reformas de importancia. Eso sí, siempre y cuando se hayan legalizado esas transformaciones. Por lo tanto, un coche de combustión puede convertirse en un coche eléctrico. Para ello deberemos cambiar todo el sistema de propulsión, extraerle todos los elementos que se alimentan con gasolina o diésel y cambiarlo por un motor eléctrico con sus correspondientes baterías. Para llevar a cabo esta reforma de importancia basta con tener un coche que se adapte a nuestro gusto y necesidades de tamaño. Su estado y mecánica nos importará entre poco y nada, ya que lo único que nos interesará realmente es que sea un vehículo con la documentación en regla y que tenga el chasis en buen estado. Obviamente, cuanto mejor esté el coche, menos dinero habrá que invertir en él. Por eso, desde Inaga recomiendan realizar una revisión completa en la que se verifique que todas las piezas están bien y que las suspensiones, dirección o frenos funcionan correctamente. Prácticamente todos los coches son susceptibles de electrificarse, aunque para un mejor funcionamiento del retrofit lo ideal es llevarlo a cabo en coches de tamaño pequeño, que resulten ligeros para reducir el consumo y maximizar la autonomía. Precisamente lo que busca un retrofit es rentabilidad ambiental, apostando por la transformación, reparación y actualización de un vehículo para que pueda seguir dando servicio a una movilidad sostenible.